¡Suscríbete al canal! 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 ya una represalia con YACMA, el fundador de lo que es Alibaba. Alibaba. Entonces, una de las empresas también más grandes e importantes de, pues, ahora sí que de TI en China. Entonces, pues, esto nos deja ver que el régimen va en serio. O sea, si no te cuadras, va a haber represalias. Y, por otro lado, Occidente lo que dice es, ¿quieres jugar en la bolsa? ¿Quieres jugar acá? Pues, alíñate también a los valores occidentales. Entonces, creo que ahorita estas empresas tienen que jugar como entre, o ahora sí que navegar entre las aguas para sacar, pues, lo que se pueda, ¿no? Y poder seguir trabajando en todos lados. Se me antoja difícil, Alina. ¿Tú cómo ves? Sí, justo estaba pensando en algunas estrategias que hacen empresas extranjeras aquí en México de, pues, crear sus oficinas aquí en México. Pero, evidentemente, al usar la misma tecnología, al usar los algoritmos, al fin de cuentas, al recopilar la data, esa información tiene que cumplir con las normativas de cada país, tanto a nivel de seguridad como a nivel de espionaje, en este caso, ¿no? Entonces, pues, sí, es como una, jalar una cuerda en ambos sentidos. Entonces, es muy difícil, pues, quedar bien con Dios y con el diablo. En ese sentido, va a ser difícil el poder apostarle o poder meterle inversión a este tipo de empresas que buscan un crecimiento, como tú dices, en Occidente, sin poder cumplir del todo con este tipo de expectativas económicas y, sobre todo, de bolsa. Porque, ¿cómo vamos a poder invertir en esas empresas si, de repente, pues, al gobierno chino se le ocurre dar un manotazo? Y, pues, evidentemente, por eso es que los precios de bolsa, tanto de Alibaba como de Didi, pues, fueron muchísimo menores de los que se esperaban. Entonces, es complejo el poder vislumbrar un, ¿cómo le dicen?, un crecimiento, si esto depende también del gobierno chino. Entonces, eso creo que puede limitarlo mucho y, sobre todo, pues, puede significar una ventaja para sus competidores en Occidente. Y lo dices bien, si lo estoy diciendo mal, si estoy usando mal los términos, pero, pues, creo que la bolsa es especulativa, ¿no? O sea, en realidad, pues, estás jugando con eso, con lo que tú crees de las empresas a futuro. Y, como bien lo dices, pues, si no tienes certeza, pues, entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, es una receta secreta para un desastre, ¿no? El que no te dé confianza, que las empresas sigan una trayectoria de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que también el gobierno de China tiene que empezar a revisar cómo las va a impulsar, porque de otra forma, pues, se va a quedar con empresas, pues, meramente locales, ¿no? Que no van a poder pasar sus fronteras. Y eso, pues, creo que los va a limitar mucho si es que quieren, pues, realmente convertirse en la primera potencia, ¿no? La primera potencia. Y también aquí dice Iván Centeno, ¿no? No solo es eso, también es el GDPR que está en Europa, está operando ahí. Entonces, pues, sí, el cumplir con todo eso, pues, más allá de los intereses económicos, pues, es el poder apegarse a esas normativas que yo diría GDPR y el, este, es una de las más avanzadas en ese sentido, pero, pues, se antoja poco viable para empresas chinas, pues, sobre todo por el control que tienen de eso. Me llama mucho la atención cómo China podría pedirle los datos de transportación de la gente del partido, cuando, por ejemplo, en México, pues, es como si López Obrador le pidiera a Uber los datos de la transportación de Morena, de los, de los, de la gente de Morena. De todos los miembros de Morena está, y cómo discriminas eso, ¿no? Claro, entonces, es complejo, y además, sobre todo, pues, podría pedirle los datos a un carrier o a un desarrollador de celulares, y ahí, pues, también tiene la información. O sea, ¿desde qué tantos lados en China tienen esa data? ¿Por qué solamente pedírsela a Didi cuando se la podrían pedir a Huawei, o se la podrían pedir a, who knows, ¿no? O sea, que otra aplicación pueda haber de ahí, o a los carriers de, o a Alipay, o alguna cosa así, este, ¿cuánta data de estos personajes la necesitan, no? No sé, es, es... Fíjate que también se habla de que hubo un episodio en donde hubo un asesinato por parte de un chofer de Didi, ahí en China, y que a raíz de eso se implementó la grabación de todo el viaje. Entonces, este, el audio, el audio de, pues, a través de los equipos, ¿no? Y eso, pues, convierte también en un viaje público. Es decir, cualquier cosa que vayas hablando, este, con el conductor, o que tú vayas hablando en una llamada, pues, podría ser registrado por el micrófono en otra... Bueno, México también está implementado ya, sobre todo cuando tú sientes algún tipo de amenaza se puede activar, y recordemos que estos mecanismos de seguridad han ido evolucionando porque antes solamente era como, te ayudamos y te evitamos marcar 911, ¿no? Como dos clics te lo evitamos, pero el tema es que ante esas amenazas no se puede hablar. Entonces, el hecho de que se grave, pues, ayuda, pero, pues, evidentemente, si pasa alguna circunstancia difícil, pues, sé que se habrá quedado ahí en la caja negra, pero, pues, no se podrá hacer mucho. Entonces... No estás previniendo, ¿no? Todavía queda ahí en el aire, y fíjate que yo he reflexionado a una tontería, porque la verdad es que a veces me siento más segura ahora con el plástico ese horrible que pusieron entre los taxis. El acrílico, ajá. He visto, he visto cada cosa, o sea, desde pegar con velcro horrible todo, este, el Uber. Sí, sí. Este, y que se queda todo el pegol ahí porque con el calor se despegó. O sea, se ve espantoso. Hay otros que se agarran desde el cuellito ahí como del asiento. O sea, he visto mucho. Pero de verdad siento que ese pinche plástico, o sea, ese vil cutre plástico, me podría proteger de algo. O sea, ya no voltean tanto. Es tu sábana contra los monstruos, Alina. ¿Eh? Es tu sábana contra los monstruos. Te lo juro que sí. O sea, no sé, a ver, si alguno de ustedes, bueno, sobre todo las chicas de repente que traemos vestido, a veces hay momentos en los que uno, pues, traes el súper y todo, y a veces, no sé, es difícil, este, cuidarse, ¿no? Que no se te van los chones, nada más. Pero siento que con ese plástico ya ni se ve. O sea, pero hay otras veces que ni siquiera por el tipo de plástico como con el que forramos los útiles, ni siquiera ves si va por el camino que te está diciendo el waste, ni siquiera ves el waste. Entonces, te dice, o sea, no sabes si está tomando verdaderamente la ruta o no. Entonces, es muy complejo también para tu seguridad el saber si esto está pasando, ¿no? Pero, pero bueno, es una medida. Yo he pensado que a veces sí ayuda. ¿Ustedes cómo se han sentido con ese plástico horrible? Cuéntenos aquí en los comentarios. Todas sus experiencias, sí, claro que sí. Entonces, pues, fíjate que al final eso suma, o sea, lo del botón de pánico que también nos comenta Iván. Saludos, Iván, muchas gracias por estar tan participativo con nosotros. Ese botón de pánico también fue parte de lo que se esgrime como, pues, tienes muchos datos, ¿no? O sea, tienes demasiada información, estás grabando los viajes. Entonces, pues, ¿quién sabe de qué cosas te enteraste y de qué gente grabaste, ¿no? Dame, dame eso porque no es nada más tuyo, ¿no? Entonces, se habla de que por ahí también va, de que por ahí también tiene algo que ver, aunque en realidad sospecho que esto es, pues, negociación al final de cuentas. Y cuando llegue en algún acuerdo, pues, podrá volver a incorporarse. Pero son negociaciones chinas. Ya sabes que ellos son rudillos para negociar. Entonces, bueno, no se sabe cuándo va a estar disponible. Este, de nueva cuenta, todavía está en esta evaluación y ya veremos cómo se resuelve, pero se me antoja y a mí me deja el sabor de bocalina. No sé cuál sea el tuyo, pero a mí me deja pensando que es fuego amigo. O sea, que es así como que, oye, papi, o sea, estoy intentando conquistar el mundo y tú en casa me pisas los pies. Me das un manotazo, claro, claro. Sí, a mí se me antoja que es fuego amigo. Ahora sí que, ay, no deberían de estar haciendo eso. Tal vez es un jalón de orejas. Se les fueron del guacal, no lo sé. Pero, bueno, por fuera sí se está leyendo, ¿no? Sí, claro, es muy complejo. Pues, bueno, entonces, ¿te parece si vamos a la siguiente nota? Claro que sí, Elina, adelante. A ver, pues, miren, este programa dicen que es el ventaneando de la ciberseguridad. Hoy que estamos transmitiendo por primera vez en muchos grupos de Kali Linux, de hacking ético, de hacking, hackear tu Facebook por 10 pesos, que hasta muy amablemente los administradores me dicen que quiero hackear. No, al contrario, queremos difundir, venimos a difundir la palabra de la seguridad. Este, solamente como, quiero lanzar una situación que pasó aquí en México. A saludos también a nuestra gente de allá de Uruguay, que nos están viendo también. Bien, pues, acá en México pasó una situación en el mundo de la farándula, en el mundo del corazón, pasó este escándalo que tenemos que, Hannah Haff, que es una, pues, es una chica mexicana que estudió en la Universidad de Anáhuac, se casó con un tipo que se llama Roper Curson, o su apellido de Roper Curson, que decía que era de la, de la realeza británica. Él se decía que era sobrino de la reina Isabel, pero surgió, esto fue hace ocho meses, en TV Azteca le hicieron una cobertura a ella, con fotos de ellos, pues, diciendo que ella iba a ser la primera mexicana en formar parte de la aristocracia y de la, de la realeza británica, ¿no? Entonces, pues, esto, ella empezó a hacer ruido hace un par de días, diciendo que había sufrido violencia intrafamiliar por parte de este tipo, que había, que había sufrido discriminación, pero, pues, sobre todo que ella estaba ya separándose de este señor. Este señor empezó a, a, también a dar declaraciones a Daily Mail, diciendo, pues, que ella, este, no tenía como que las líneas de sangre que él estaba pidiendo, pero a lo que voy es que dentro de este duelo de medios, entre la revista ¿Quién? digamos, y, y el Daily Mail de, de, de Inglaterra, se habla de que este, este personaje, este señor, pues, no, este, pues, no tiene nada que ver, ropercurso, no tiene nada de, de, nada que ver con la reina, ¿no? O sea, esto ya seguramente lo vimos en, en un documental, ahorita hablaremos de eso, pero, ¿por qué pasan estas cosas, no? A lo que vamos desde el punto de vista de la seguridad es que, pues, se me hace una, aventurar una situación muy compleja en que, vamos a decir, que esta es la primera mexicana en la realeza y que este tipo, pues, ni siquiera haya estudiado en Oxford, que no tenga ningún tipo de relación con la realeza. Solo está bueno. Y que simplemente es un inventado, como diríamos en Instagram, y esta chica se lo creyó, esta chica, pues, viene de una familia muy adinerada de México, que hace mucha labor altruista, que, pues, en realidad tiene un perfil muy alto dentro de la, dentro de México y que simplemente se dejó engañar por esta, este señor. Esto, ya lo habíamos visto en un documental, ahorita también les voy a compartir los detalles de este documental que, que Leon y yo vimos, que está muy bueno, búsquenlo por ahí en Lifetime, sobre un cirujano famoso que se comprometió con una periodista, y él, hay todo eso documental. Periodista, esa es la palabra clave, Alina, periodista. Con una periodista de NBC, o sea, no es poca cosa en Estados Unidos. Y él, pues, tenía un perfil muy alto en el mundo de la, de las cirugías, y decían que lo iba, los iba a cazar el papa, y que Andrea Bocelli iba a cantar en su boda, que Obama, los Clinton, Putin y Sarkozy, Elton John, Kofi Annan y Russell Crowe y Kenny Rogers iban a estar en la boda. Bueno, una cosa, y que además, bueno, la llevaba de viaje, la traía, este, enamoradísima, ¿no? Ella se llama Benita Alexander y tenía 49 años hasta ese momento, y, pues, ella fue, la mandaron de NBC a hacerle una entrevista, y, pues, ahí, según esto, surgió el amor. No quiero contarles todo el documental, pero, bueno, ahí también se ve que él tenía otra familia, que tenía diferentes casas, pero, pues, al final se dio cuenta que no existe, o que no, que no, este tipo, pues, se inventó todo, ¿no? Entonces... No tenía los contactos que desea tener, ¿no? Claro, entonces yo, pero, pero lo que voy es que no solamente queda como en una decepción de una persona, sino que trasciende a los medios, a los gobiernos, hacia, o sea, hacia impersonar al papa, o hacia las invitaciones, o sea, ya hay un tema que no sabemos ubicar, Leon y yo, si es como, no es una suplantación de identidad, porque él no está diciendo que él es Kofi Annan, o que él es alguien, sino que en realidad está inventando todo esto, y que afecta a los medios que llega a tener una alteración. Es como megalomanía, no sé, ¿no? Es, es, es algo, es un, es un fenómeno muy interesante. Y, ¿sabes por qué lo, te, te, ahora sí que te pedí que lo trajeras también a Creadores Digitales? Entonces, porque estabas dudosa de que si esto se iba a volver un programa de chismes, ¿no? Pero en realidad a mí me impacta esta, esta nota, porque en el caso de esta reportera, ¿no? El problema es, ¿sabes qué? Sí, fue hace tiempo, ¿sabes qué? No había tantas redes sociales, no, no estaba toda la información a la mano como hoy, hoy está, ¿no? Pero, bueno, ella es reportera, ella tenía que haber checado sus fuentes, vaya, ¿no? O sea, ella está, de alguna manera, pues, este, ahora sí que entrenada para hacer eso, para, para revisar las fuentes. Pero en el caso actual, en el caso de esta persona de alto nivel, este, que se iba a casar con esta persona de la realeza, pues, ya no hay tampoco este, o sea, así como que, pretexto de que no revisó sus fuentes. Es decir, ¿cómo, cómo se logra llegar a ser un estafador tan, tan, este, convencido, profesional, lo que sea, para que tengas todo ese tipo de cosas? Claro, aquí dice Iván también, ¿no? En esto de si el amor es ciego o no. No, es que yo creo que es un punto, o sea, no me quiero ir como por el lado sentimental, sino más bien lo quiero traer desde el punto de vista osint, ¿no? Que investigar a la persona, investigar a los que conocen a esa persona, y sobre todo, en este caso de Benita, el que estamos viendo ahorita en pantalla, es un caso de un perfil muy alto. Posiblemente con el tema de la, de la realeza, pues, haya un poco más de secrecía, en el tema de, pues, su, su, de lo que tienen que hacer o no, porque había realmente pocas fotos de él. Al momento de producir este especial de TV Azteca, se compartieron, yo creo que máximo unas 20 fotografías, porque son las que la pareja probó, pero había poca posibilidad de, de poder, este, realmente investigarlo, pero necesitamos realmente salir de esta cuestión de, yo, porque yo te quiero, confío en ti, y obviamente también ahí están las leyes que, pues, también prohíben que nosotros podamos espiar a la otra pareja, pero sí se tiene que, o sea, estas implicaciones tan amplias, y que ya están teniendo un, un, pues, sí, consecuencias, incluso en la, en la comunicación diplomática de dos países, ¿no? En donde posiblemente se veía la cobertura de la boda a nivel nacional, o sea, ¿sabes? No es poca cosa, o sea, realmente me quita la paz. Sí, sí, pero fíjate que, bueno, ahora sí que la farándula no, ni me va ni me viene, y como te decía también, este, pues, la realeza tampoco, o sea, para mí la sangre roja para todos, ¿no? Pero en el caso de esta persona, de la periodista, con este cirujano, el, el asunto es que este, esta persona no era ni cirujano, y, e hizo intervenciones en varias personas que terminaron muriendo, porque se decía cirujano, y no lo era, pero tenía las cadenciales. Pero es la importancia de tener un perfil tan alto, y de, de verdad, creértela, que puedas creerte tú mismo tus mentiras, y poder ejercer, y, y, pues, él hizo daño a personas, y evidentemente también hubo, más allá de la estafa amorosa, pues, hubo demandas por la parte de salud, porque él decía que tenía una startup médica, donde estaba levantando dinero, y evidentemente aprovechando las relaciones que tenía la periodista, pues, aprovechó para, para llevarse dinero, digamos. Lo preocupante es que nadie hizo double checking, Alina, en ningún nivel, o sea, pasó por hospitales, este, levantó dinero, capitales, este, su pareja, que era periodista, o sea, un montón de cosas, y por todos esos filtros esta persona pasó. Pero además del andar, León, el andar con una persona de este estilo, digamos, de esta, te avala el hecho de que tú no seas nada, porque tú puedes no ser nada, pero tú ya traes a Hannah Huff, o traes a Benita Alexander, y dices, ok, ya no es cualquier güey, o sea. Pero acuérdate que no llegó nada más así, o sea, realmente. Claro. No empezó con ella, en realidad ella también fue producto de toda esta escalada de, de cosas que él se inventó, y aquí la pregunta es, ¿cómo se le llama esto? Es un, es un estafador tal cual, porque en internet tenemos esta figura de Catfish, que es una persona que crea una identidad falsa en, en, en línea, y que hace creer a los demás que es esta persona, ese es el concepto de Catfish. Pero, pues, acá no, acá es una persona que, pues, realmente está usando esta identidad, pero se cree esta identidad, está estafando al resto de las personas, y él en su megalomanía o en su, en su concepción de la vida, él sí es esta persona, ¿no? Él se cree todo lo que dice, este, pero de alguna manera evita casi todos los controles, y nadie, nadie se toma un momento para realmente validar que lo que dice es cierto. Nadie, en realidad se pasean, este, pues, por ahí con, impunemente, ¿no? Y lo interesante es que ambos, ambas personajes son blancos, hombres, ¿no?, de cierta edad, y les crees todo. O sea, o por lo general las sociedades le creen todo a este tipo de perfiles. O sea, si fuera, no sé, afro, si fuera asiático, habría tal vez estos controles funcionado, habrían levantado alarmas en cierto momento, pero no. Qué interesante, no lo había visto desde ese punto de vista también. Chécalos, en realidad los dos son blancos, heterosexuales, mediana edad, y eso hace que la confianza se eleve. Entonces, ahí hay que analizar realmente a quiénes estamos analizando y por qué, y a quiénes no, y deberíamos de analizarlos más, ¿no? Además, mira, yo trabajé revisando la autenticidad de los títulos de una universidad. No es, no te toma más de 10 minutos, en el caso de la Universidad de Oxford, llamar y decir, este terminó su carrera, la dejó votada, estuvo inscrito, te dicen eso, tienen la obligación de, bueno, obviamente si eres una entidad donde estás dando clase, o si eres una empresa, pues ellos están obligados, pero digamos que hay maneras, y que no es algo ilegal. Es lo mismo que hablábamos un poco, cuando tocamos el tema de las actas de nacimiento, que está, pues es un documento público, tú puedes ir a, yo puedo ir a pedir el acta de León, este, ver, está dentro de los derechos, son datos, por así decirlo, este, open data, o sea, no estoy corriendo en ningún, en ningún delito, y este, y poder tener esa información para verificar, eso es lo que hacen los periodistas, al ver, este, fechas de nacimiento, fechas de matrimonio, de defunción, todo eso es muy importante, porque te avala un acta, ¿no? Eso es muy importante, pero, ¿cómo es posible? O sea, estamos cayendo en estos temas, y, híjole, está, este, pues solamente me queda como la invitación a, sé que es un tema, digamos, de la farándula, pero que apliquen esta, este tipo de herramientas, con sus amigos, con sus amigas, porque a veces esto, desgraciadamente, terminan en temas de suicidio, este, es decir. Sí, terminan mal. ¿Sabes que también hay que discutir, Alina? Es este, el problema del fact-checking, ¿no? O de comprobar los hechos, ¿no? Que se está dando mucho, y hay movimientos completos que, bueno, tenemos a terraplanismo, tenemos negacionistas de cualquier índole, ¿no? Que, de alguna manera, se convencen con un discurso interno, o con un discurso compartido, de que hay otros hechos, ¿no? Yo tengo otros datos, o sea, hay esta interpretación de la realidad, y sospecho que este fenómeno de perfiles autoinventados, va a seguir, por este tipo de, de cuestiones que está ocurriendo en este momento, en donde no te importan tanto los hechos, sino cómo te hacen sentir los hechos, ¿no? Ahora sí que regresando a lo que dijo Iván acerca de que el amor es ciego, ¿qué te hace sentir que esta persona era de la realeza, y que tú ibas a formar parte de la realeza, versus el ver la realidad cruda, en donde pues fuiste de alguna manera estafada, ¿no? Entonces, creo que, creo que vamos a ver más de esto, porque no queremos ver los hechos, no queremos este, la realidad no es sexy. Aquí dice Iván, imagínate que ahora el lugar de blanco es negro, y se dice príncipe de África, o el de, el de Nigeria, que mandara mails, ¿no? También, este, que tiene minas de diamantes. Pero aún así, el tono de piel, sí incide, y lo hemos platicado con, en otros, en otros, este, ahora sí, con el documental, acerca de la inteligencia artificial, que no te reconoce el rostro si eres afroamericano, no, o sea, vaya, sí, sí hay ciertos perfiles a los que no se les reconoce, a los que no se les duda mucho, ¿no? No, yo vuelvo a mi película favorita de toda la vida, y la veré cien veces si es necesario, Catch Me If You Can, es un hombre blanco, he's good looking, ¿no? Este, y cuando hace este, este tema de pasar con las chavas, este, en el aeropuerto que está rodeado, ese, no lo ves, ves a las chavas. Es una escena magistral, ¿no? En el que dices, estás, habla como de las porristas de los, de las vacritas, ¿no? De, de Galas, porque nadie ve al partido o algo así, es porque está viendo eso, y creas una fachada tremenda para que entonces crean que el que está atrás, que ni se ve, pues es un güey súper exitoso, entonces, estas fachadas son súper importantes para los fraudes, lo hemos hablado también en la construcción de un buen frontend para, para estafar y pensar que tú eres un banco o que eres una entidad de apoyo, pero en este caso es realmente construir una vida con base en eso, y por ahí hay herramientas como, por ejemplo, como un poco tu green screen, ¿no? Donde dices, oye, yo estoy en un data center y hay gente que se está tomando fotos en Venecia diciendo que tiene esta vida y que es influencer para de ahí sacar viajes, que también es una estafa, no sé qué tan válida, porque a fin de cuentas, pues no le están en teoría haciendo daño a nadie, ¿no? Pero, pero pues sí, este, qué tanto, entonces tenemos que verificar también de nuestros influencers, también de nuestros, o sea, a todo. Sí, y también sabes qué es lo que ocurre, rebota hacia la meritocracia, porque se nos ha vendido muchas veces que con tu esfuerzo puedes llegar muy lejos, cuando en realidad lo que deberías de saber hacer es vender tu esfuerzo o vender el esfuerzo de alguien más, como lo estamos viendo. O sea, de alguna manera tal vez los hechos no son lo que importan, sino cómo haces ver los hechos. Estos son los focos de alarma que nos deberían de poner a revaluar, pues, qué estamos haciendo o en qué estamos confiando o a qué le damos valor, ¿no? Entonces, sí, pues ahí está la green screen, cuando quieran los invito a Venecia. A ver, ponte una de París y toma una foto así. ¡Ulalá! Es la base de los espías, dice Van, claro. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy tecnología sin bots.